No he venido a pedirte perdón, no me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras, ni me siento prendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol, ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo, aunque sé que lo nuestro acabó No hagas caso si me oyes cantar, si una noche te doy serenata Es que le ando cantando otra ingrata, y borracho no supe ni a cual Cada vez que me encuentres por ahí, no será porque yo lo he querido Puedes creer que el encuentro es casual, pero no quiero nada contigo Yo no soy como aquel que se va, que se va pero luego regresa Bien me puedo morir de tristeza, pero yo nunca vuelvo jamás Si borracho te vengo a buscar, aunque toque no me abres la puerta No te importa si me oyes llorar, o amanezco aquí en tu banqueta Si borracho te vengo a buscar, aunque toque no me abres la puerta No te importa si me oyes llorar, o amanezco aquí en tu banqueta